¡Suscríbete al canal! Vale, 173 hemos pillado por ahí A ver He visto más veces Las... Bueno, no sé, esta especie de respiradero, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más decorativo que otra cosa Vale, por aquí puedo subir, ¿no? Aquí tiene que haber cositas De hecho, las hay Eso Vale Madre mía, con lo grande que es el TIC Tiene que pasar por aquí agachado, ¿eh? ¿Cuánto me dirá? Dos metros y pico el bicho, ¿eh? A ver Aquí me dice Que esta cuerda está bloqueada ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Qué es eso? Vale A ver, a ver Fijaos, ¿eh? El tamaño de TIC Tres metros Fáciles, ¿eh? Si... No sé lo que me dirá Kratos Pero... No es que sea bajito, precisamente, ¿eh? Venga, dale A ver dónde va esto ¿Por qué incurrir en la ira de Odín para liberarme? Bueno El Ragnarok está cerca Espero que lo supieras Creíamos que querrías ayudar ¿Me liberáis? ¿Para empezar una guerra? No Vaya, Tyr Qué alegría verte en persona de nuevo Nimir ¿Qué te ha pasado? He seguido tus pasos Traición Para que se vean caracas Para que se vean caracas Para que se vean caracas No merecías que te trataran así ¿Y tú? Bueno Mis vistas eran un poco mejores que las tuyas Lo encontramos en lo alto de una montaña Envuelto en raíces El único modo de liberarlo fue... Bueno, ese Muy agradable para todos los implicados Ah ¿Estás bien? La luz Es... Hacía tanto tiempo Hay un saliente rocoso un poco más allá Tus ojos agradecerán la sombra Venga Estamos en las arenas de Sbert O sea que en Valdur Vale, estamos aquí Ah, mira, por la mina Hemos cruzado Vale Odín lo envió a seguir a un gigante en Midgard Entonces se encontró con Kratos El caso es que prometí llevar a estos dos Al pico más alto de los reinos Y me cortaban la cabeza y convencían a Freya Para que volviera Pues justo a eso iba No se trataba solo de andar matando Eh, hemos vuelto a los medales Vale A ver, aquí hay más destruibles O destructibles Fuera A ver Por aquí no tenemos salida Por aquí Como este se sube a la barca La hunde, ¿eh? El cacho de bicharraco Ahora, ese al agua Cuidado a la derecha A ver Depachado Venga Voy Joder, ese golpe es chaval Siguiente ahora también la que tengo para ti campeón a ver a ver a ver joder con los escupitajos a volar a ver venga hay que irse antes de que ataquen las criaturas debiste coger la lanza para defenderte el dios de la guerra ajura toda violencia vale hay que subirse ahí vaya digo vamos a investigar pero no hay mucho que investigar plata venga adentro antes de seguir decidme la verdad que es lo que queréis de mí si habláis del ragnarok es el dios de la guerra al que buscáis el tir que necesitáis atreus pues perdonadme os agradezco que me hayáis liberado pero pero si lo que pretendéis es que os siga la guerra o peor si queréis que os lidere podéis matarme porque yo ya no lucho el daño está ya hecho nadie va a matarte hermano mejor eso que vivir para ver el ragnarok no buscamos la guerra solo queremos algunas respuestas es que no sé cómo ayudaros no importa los gigantes confiaban en ti ese es el tir que necesitamos te necesitamos a ti de acuerdo solo necesito dormir bien una noche y también algo de comida matasteis a los guardias que me traían la cena hermano quizá te gustaría terminar la historia los hijos de Thor nos atacaron los matamos Valdun intentó matar a Freya y lo maté pero no has contado cómo luchamos y liberamos a las Valkirias ni lo de que ya no había gigantes o me llamaban Loki ni tampoco lo de los santuarios siendo los gigantes cuando llegamos a Jotunheim estaban todos muertos muertos ¿creéis que Odín? no lo sabemos creo que nos marchamos de aquí en el momento justo ala ¿qué son esas cosas? refuerzos de Asgard imagino que los Ainger y Arquerán investigar mi desaparición a fondo ¿utilizan el cielo para viajar entre los reinos? Odín tiene cruces bajo la manga que ni hemos osado considerar están descendiendo sobre mí de Bolívar ¿los enanos estarán a salvo? no tenemos tiempo de preocuparnos por eso debemos irnos ahora bueno vámonos voy a coger algo de vida por aquí bien yo creo que no voy a hacer nada fuera vale por aquí nada oh un portal que me llevará imagino de vuelta ¿no? a ver tiene que la pinta venga experiencia que siempre viene bien que voz tan calmada tan tranquila tiene Tire vamos se le hace falta comer y dormir a este hombre agáchate a la entrada que te das vaya me acaban de dar con la puerta de las narices ¿querías decirme algo a Treus? no pues entremos ¿y podemos hablar de lo que vamos a hacer? tenemos muchas cosas en que pensar mañana hablamos ah vale por la mañana calma calma yep mucho mejor gracias ¿ves? descansa Tire yo me voy a dormir mañana será un gran día a ver Tire parece que tengo una promesa que cumplir vamos a acomodarte ¿de acuerdo? sígueme por favor ¡eh! echa un ojo a lo que tenemos por aquí seguro que no interrumpimos nada venga vamos a ver lo primero vender lo que nos sobra hallazgos venga vendemos con esto son 5.663 vale vamos a comprar objetos especiales ah una piedra de resurrección sí 1.500 vale por si acaso ¡ay! que le he dado sin querer para el hacha alimentar tenemos algo nada no hay suficientes recursos el pomo se puede mejorar se puede mejorar lo que pasa que claro aquí hasta que no consiga la llama helada no puedo hacer nada vale aquí necesito madera petrificada vale esto me sube la suerte a ver cuero sin curtir y plata bueno reutilización tampoco no no voy a mejorar algo que no sé ni siquiera si voy a usar aquí necesito una llama del caos que no tengo esto nada estamos sobre la suerte esto se puede mejorar con cuero sin curtir y con plata venga vale más cosas madera petrificada me hace falta para la siguiente subida no tengo nada más vale se puede mejorar me sube la defensa ahorita hay la suerte eso sí que les va a doler vale y esto me falta meter el pulido que no tengo así que aquí ya no puedo hacer nada más a ver la armadura si tengo algo ¿necesitas algo especial? hacer nada no tengo se puede mejorar sí pero a ver es que tendría que subirlo mucho como se ve hierro forjado nada en el momento en la armadura muñeca necesito acero en el ano que no tengo no hace la fuerza pero me baja mucho la defensa y en la armadura corporal se puede mejorar vale el cinturón de poder me sube la fuerza y la defensa vale así no perderás ninguna parte importante perfecta vale 102 en fuerza 97 en defensa tenemos vale aumenta la defensa pero solo me aumenta la defensa y esto no me hace nada a ver ya de momento vale suficiente eh espera que dandole a triángulo tenemos un diálogo con que esto se ha quedado tir pues como se suele decir en mi pueblo las ha pasado canutas como todos nosotros vale vaya esta sí nos vamos bueno no es una cama exactamente pero ahí está tranquilito esta noche dormir de verdad como un hombre libre sin la mirada del padre supremo sobre mí vale aquí están no sé cocinando algo vale venga colocamos ahí la cabeza ¿no? ¿en qué piensas hermano? estoy pensando que quiero que las cosas sean como antes bueno a mí me gustaría volver a trepar un árbol pero ya no es posible ojalá Treus no fuese tan inquieto me preocupa mucho lo sé hermano pero controlarlo no evitará que se ponga en peligro el chico quiere aprender a base de cometer errores y odio decirlo pero Tyr podría ser uno de ellos nunca he visto un hombre tan destrozado su dolor es reciente tú esperas demasiado sí quizá lástima que Freya aún quiera matarte creo que nos vendría bien como aliada eso no es posible no supongo que no no te duermes no puedes aparecer así hay algo que tengo que hacer en Midgard ¿cómo? sin mí creí que éramos compañeros lo somos pero no estaba seguro de que quisieras venir voy a visitar a una vieja amiga aunque quizá sea mejor no hacerlo teniendo en cuenta que está decidida a matarte no lo haría mira creo que es genial que veas lo positivo de la gente de verdad y quiero que continúes haciéndolo pero para ello no tienen que matarte pero la necesitamos habrá que arriesgarse seguro bueno chicos parece que controlamos a Trebus ¿de qué estás hablando? tengo un viejo amigo al que hace tiempo que no veo un amigo gigante gigante ¿Tormungan? ¿lo encontraste? ¿por qué no lo visitamos? os pilla de camino hacia la diosa vengativa que os quiere matar así que tendréis tiempo de cambiar de opinión y no ir entonces ¿sabes dónde vive Freya? no no o sea sí pero mira hablemos primero con la serpiente y yo nos llevaré a ver a Freya ¿qué os parece? vale la senda viejos amigos a Inchel no entran a Césu Mésico me alegro de que trajeras la llave de Idresil parece que yo salí sin la mía ¿eh? ¿tan rápido te cansas de tener invitados? ¿cómo? no necesito tomar el aire nada más pues espero que te guste el frío ¿nos pasamos primero por tu cabaña? ¿se nos unirá también tu amiguito peludo? no se me olvidó decírtelo Fenrir ha muerto lo siento mucho para ser un lobo la verdad es que era muy limpio gracias muy limpio te daría un abrazo pero ¿para qué seguir traumatizándonos? vale olía algo horroroso junto a la torre de Hadley ¿te acuerdas de cómo llegar allí? sí justo después de los primeros os daré los nueve pero ¿por eso crees que Jormungan está cerca? yo sé lo que olí vale muy bien vale bueno han pasado muchas cosas y necesito respuestas vaya gorrito de nieve que me lleva el colega venga coge su Otreus un cofre no es tan fácil cállate que bueno ¿por qué me estás mirando? te di la cuerda de arco especial cierto algunos metales relacionan a las vibraciones sónicas púchale dos ¿qué cosas han pasado? vale ¿cómo entro ahí? a ver ¿cómo entro ahí? espérate a lo mejor es que ah claro tengo que disparar al otro lado vale padre dice que lancé un hechizo cuando murió Fenrir pero no sé de qué está hablando magia accidental eso es inquietante ahí no se puede activar nada vale sigamos no es solo por la magia accidental yo me convertí en un oso ¿un oso? ¿con babas y todo? sí pero perdí el control Freya conoce la magia mejor que nadie podría ayudarme pero no magia de gigantes bien lo haremos a tu modo Sin una enorme serpiente venenosa parece mucho más segura mira venenosa y alba eso es abrimos el cofrecito nos llevamos el contenido venga Astreus que está el presente cuero sin curtid y restos de bestia muy bien bajemos por aquí venga sigamos a Sindri que ágil es Astreus comparado con Kratos eso es bien llevo esto depósito rescoria dispara el barril también contiene piedra sónica si buena sensación ¿no? si a ver flecha normal es para este a ver a ver a ver a ver un momentito Sindri un momentito que he visto por aquí un hueco que a lo mejor me puedo meter no está bloqueado nada no he dicho nada estamos bloqueados ¿cómo ha acabado aquí el brazo de la estatua de Tid? busco un modo de pasar y te lo cuento me ocupo vale esto se supone que son a ver ah mira ahí puedo disparar vale vale esto no se puede quemar ni lo podemos tirar flechas vale eso no lo puedo quemar vamos a ver el hueco que hemos visto antes ¿os acordáis? estaba bloqueado a lo mejor desde aquí podemos disparar algo correcto perfecto está abierto ¿no? tu padre debía a Thor un pago en sangre y bueno lo obtuvo vaya menuda historia adentro pero ¿puede volver a suceder? ¿un ataque repentino de un oso descontrolado? no lo sé tenemos compañía ¿me cubres? están hechos de inmodicias no pienso tocar ¿quién dice que hay que tocarlos? me gusta tu forma de pensar bueno vamos allá mira ¿le puedo ejecutar? ¿se ha quedado así de tontas? no vale vale a Thor también esquiva vale tenemos que hacer un poquito con el control una fuera vale vale la flecha normal también la puedo cargar sí un poco de ayuda estaría bien de acuerdo vale es que toma sucio montón de piedras hola chaval jajaja que dureza no sé si se recuperará vale de acuerdo joder como reparte con el arco la virgen ¿te puedes cubrir? ah sí mira también se puede cubrir eso es eso es eso es pero y tenéis un momento que cada tólogo que hago no se nos mueve ya está ahí en esta turía vamos a hacerle un remate Wow, chulada, ¿eh? Mola, Treus A ver, ¿tú no te rompes? Sí He dejado algo más de vida por ahí o algo Nada por aquí Venga, arriba Fijaos lo que ha sacado del bolso Tío, una cachada de palanca, tío Vámonos Estamos locos, tío Venga, dale ¿Por qué te preocupas hoy tanto? Tengo que cuidar a las personas que me importan Y pedir que les pasen cosas malas Freya no me mataría Y es probable que Jormungan ni siquiera esté aquí Además, le caigo bien Solo me ha devorado una vez Porra, se había conseguido borrar eso de mi memoria Bueno, aquí estamos Te dije que no estaba Bueno, ¿has probado a llamarlo? Lo primero que hicimos fue hacer sonar el cuerno Yo no estoy hablando del cuerno Yo no estoy hablando del cuerno ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Fimulacata! ¡Legiaferir! Bosque de hierro... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No dices nada más? Vale, no queremos entretenerte. Gran charla. Bosque de hierro... ¿Qué significa? Que debemos quedarnos en casa. Vamos, vamos ya. Vale, pues... La serpiente del fin del mundo. Como la llamaban, ¿no? A Jormungandr. ¿Qué pasa? Joder, con el arco, ¿eh? Lo usa para todo. Atreus. ¿Quieres dejarme hacer? Vale. Venga, todo tuyo. La puerta. ¿Y cuál es tu plan? Aparecer en el antiguo círculo del Consejo de las Valkirias y esperar que Freya esté de buenas? Bueno, ahora que sé dónde está... Sí, eso es exactamente lo que voy a hacer. ¡Joder! No le digas a Brock lo del taco. Es un increíble insoportable. Oh. Vale, Freya, 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 Freya. Intentó matarla. No tuvimos elección. Me parece que ella no lo veas. Pues yo no se lo voy a preguntar. Además, eran tus flechas. Tienes toda la razón. Justo por eso recomiendo que no hagamos esto. Vale. Vamos a quitarnos estos. Fuera. Vale, genial. ¿Cómo vas tú, Tristan? Eso es. ¡Uy, cómo mola! Cómo cubre a Treus. Perfecto. Experiencia a Treus. Eso. Que gane experiencia. Atacar a los calderos, provocar una explosión, campartear a escombros y dañar enemigos. Vale, todo claro. El caldero, ahí. Venga, tira eso. Pero para el otro lado, hombre. ¡Venga! Muy buena, sí señor. Toma. No, este no se puede cubrir. Vale. Ya han sido emociones suficientes para un solo uno. Increíble. ¿Por qué poco? Vale. No me han dejado nada estos dos colegues, ¿no? Vamos. Mola mucho el control de a Treus, eh. Mola mucho. Ay madre. ¿Y si esto es una señal? Venga, hombre. Yo te cojo. Te prometo que esta vez no te suelto. Pues... Bien. Pues salta entre los reinos. Sabes que no funciona así. Aunque por bestla, ojalá lo hiciera. ¿Ves? Tan malo ha sido. Espero no tener que volver a hacerlo, si es eso lo que me estás preguntando. Ah. Vale. ¡Mi tienda! Pues si no puedo detenerte, hasta aquí he llegado. Me quedaré aquí y arreglaré esto. Como veas. Vale. Bueno, pues... Ya vamos solos. O sea que... Ojito. Anda, nuevas habilidades disponibles. Vaya, 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 vaya. Agresión. Mientras esprinta, pulsa R1 para realizar un ataque con salto. Esto hay que comprarlo, ¿vale? Vale. Mientras se esquiva, mantén pulsa... Bueno, sí. Más o menos son las mismas escénicas que Kratos. Vale, ese no está mal, ¿eh? Este. Vale, me quedan 800. Esta cuesta 500, esta 500, 500... Todas cuestan 500. No, esta cuesta 750. Este combo voy a comprar. Cuatro veces R1 y tres R2. Vale. Ay, en arquería no he mejorado nada. Bueno, tranquilamente. Vale. Eh... Parece que se puede romper. No, claro, pero bueno. Ah, eso no hace nada. Hay que seguir escándome. Juro que quieres entrar ahí con la misma punta de flecha que mató a su hijo. La esconderé bajo la camisa. Además, me recuerda que debo mejorar. ¿Necesitas un arma asesina para ser mejor persona? Me hace sentir valiente, ¿vale? ¿Es eso tan malo? Cuando te lleva a creer que puedes convencer a Freya de algo, sí, lo es. He de intentarlo. Ahí va. Ahí va. ¿Quién ha sido? Sigue adelante. Esto me parece que se podía... Eso es. Bien. Plata por aquí. No hay nada más, ¿no? Vale. Sigamos. Ah. Seguro que es buena idea. Ni siquiera tienes un plan. Brock dice que hay gente que funciona mejor en el caos. Pues tiene razón. ¿Por qué crees que eso es aplicable aquí? Hablamos de la vida y la muerte. Y esto es el Ragnarok. No podemos hacer nada y no tenemos opciones. Vivir. Vivir es una opción. Venga. Bien. Y ahora, ¿cómo se llega al consejo? Mientras siga subiendo y avanzando, supongo que acabaré llegando. Sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un cofrecito ahí arriba, vale. Eso es un contrapeso, ¿no? A ver, ¿se puede tirar? No, ahí no hacemos nada. Nada, tampoco. Un poco. Y no hacemos nada. Hay que bajar. Por aquí. Uf. Vale. Y alfa. Ellos no saltan, ¿no? A ver, jugó. Sí, sí, salta. Bueno, salta, pero va al foso. Al foso. Venga. ¿Alguno más? Vamos a probar ya que estamos. No, no hace nada, ¿no? Eso. Vale. Vale, me llevo esto. Plata. Más plata. Y por aquí hay algo para coger, pero se ha ido. Uy. Pues estaba aquí, pero se ha ido. Estupendo. Más piedra sónica. A ver. ¿Qué es eso, tío? No sé, es algo raro que he visto ahí. Le he dado dispara. Venga, a ver. Esto tiene que tener... No, mira. Puedo pasar. A ver. Mira dónde está la vasija. Vale. Lo que pasa es que ahora puedo... A ver. Vale. ¿Cómo lo hago estando colgado? Volviendo ahí. Un ángulo distinto para la piedra sónica. Vale. Esto está. Eh, ¿por qué no me ha dejado? A ver, ¿no? Ahora. Anda. Aquí te está. Vale. Un poquito de vida. Eso me viene muy bien. Mira, cofrecito que había aquí. Perfecto. Hierro forjado. Restos de bestia. Todos estos componentes nos vienen muy bien para mejoras. Así que... Estupendo. Que sigan saliendo todos. Uff. Se encabronaría mucho. Ya se han mostrado las malas fugas que tiene Kratos. ¿Cómo voy a fiarme de ti si mientes? Bueno. Razón no le falta. A ver. Tenemos que tirar para acá. Quizás si me escucharas. No podría decir lo mismo. Bueno. ¿De quién crees que lo he aprendido? No. Se ha comido todo el combo completo. Eh... Un listillo ahí tirando las cosas, ¿no? Un listillo ahí tirando las cosas, ¿no? Uff. Remate a puerta, chaval. Venga. 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 Quedas tú, campeón. Vale. ¿Me habéis dejado abajo, chapalitos? Eh... Por aquí he venido, ¿verdad? Vamos a coger el cofre. Venga. ¿Por qué no confías en ella? ¿Por qué no me lo dices? ¿Qué alfa? No, pues mira. Podría haber hecho esto. Ahí se tiene que poder subir. Porque me han dejado algo. A ver. Por aquí no puedo. A ver. Venga. Coge. Bien. Un poquito de vida que siempre viene bien. Nada por ahí. Ah, cofrecito. Jejeje. Me encanta descubrir los cofres, eh. Es un vicio, eh. Cuero sin curtir. Restos de bestia. Vale. Por aquí no tenemos nada. Anda, un ciervo. Vale. ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Me llevo esto. Plata. ¿Eso qué es? ¡Estielpa! Bueno. Ah, no. No lo he rematado, no lo he rematado. Sí, sí. Sí lo he rematado, sí. Mira. Bueno... Me llevo a matar a flechas. ¡Estielpa! Te voy a matar a flechas. hay alguno mas este vale por aqui no puedo bajar plata 177 no esta mal ese cofre un poquito de vida creo que voy bien como me gustaría tener una brúgula alli hay un campamento con una luz no se vamos ya mira mas plata hay un cofre como paso al otro lado es ahi la cuestión a ver por aqui no puedo hacer nada no mas que bajar bajemos uno fuera 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 y alfa vale me los voy a traer para aca eso es asi aqui no me disparo venga a ver que vas a hacer campeon venga siguiente mira no se han prestatado ni por aquí si si mira el condenado se cubre con el escudo ay que cabron ese ataque no se podia parar vamos a pasar 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 me lo voy a traer para aca venga venga ahi igual que haces para ya para a ver ahi estan condenado vale, fuera ahí hay uno, ¿no? ya a ver, ¿dónde estás? ¿estás ahí, Tristan? solo venga, tengo que quedar le rematamos en persona venga, acércate hola, la cabeza salió volando, perfecto vale, a ver, cogemos ¿qué me han dejado? restos de bestia vale, y esto es que tiene que haber por aquí alguna vasija, ¿no? que no veo vale vamos a mirar no, esto parece que no vale ahora sí te veo vale, perfecto venga, cogemos bien plata, plata, platita, plata ¿puedo con esto? ¿vale? sí, puedo con esto vale, mapichos ¿qué es? un Tristan del escudo en la pierna en la pierna no te cubres las flechas, ¿eh? en la pierna no te cubres la flecha venga mira directamente acércate un poquito a hacer puñetas vale me voy para atrás que me he dejado el cofre hay que buscar esa puerta grande cofrecito que no me lo quiero dejar vale depósitos de escoria restos de bestia y aquí hay otro también que voy a coger a ver examinemos a ver si hay algo por ahí por las alturas nada por aquí uff un rayo por ahí déjate caer ¿sí? eh, el de abajo eh ¿has entrado en razón? sí quiero decir no he cambiado de opinión ja tienes dudas toma jajajaja ah, ¿nunca te pasa? mejor eso que arrepentirse no sé si estoy de acuerdo pero de todas formas si sigues seguro que llegas a ese punto vale venga subamos eh, Freya ¿qué? ¿es que no puedo visitar a una vieja amiga? no hay problema ¿no? ya verás la que se valía que sea responsable de la muerte de tu hijo no significa que vale sí tal vez no convenga mencionar ese asunto ¿qué hay Freya? ¿que por qué llevo esto al cuello? ¿la punta de flecha que mató a tu hijo? es una excelente pregunta eh estoy morto ¿es Freya? ¿quién está ahí? vamos allá a que se valía chavales Freya debiste quedarte con Sindri espera para tu padre ¿dónde está? no está aquí ¿te envía a él? no no sabe nada no debiste venir él mató a mi hijo ¿qué te hace pensar que yo no haré lo mismo? tú no harías eso ¿quieres apostar tu vida? ¿qué sabes tú de mí? que no me has matado aún así que mientras te lo piensas ¿por qué no me sueltas y te explico a qué he venido? si vienes a suplicar por tu padre ni te molestes su destino está sellado ¿pero sabes quién es el culpable de todo? no puedo llegar hasta Odín ni lo necesito el Ragnarok lo hará por mí ¿en serio? ¿y si te dijera que ha venido a Midgar? vino a vernos ofrecía la paz si no interveníamos dice que no habrá un Ragnarok es mentira puede ser pero si conoces la profecía de Groa sabrás que depende de unos gigantes los gigantes esperan la guerra en Jotunheim no he estado allí no hay ningún ejército tampoco gigantes solo yo ¿tú? en Jotunheim supe la verdad mi madre era la última guardiana de nuestro pueblo y eso no es todo los gigantes tienen profecías de mí ellos me llaman Loki creo que a lo mejor yo podría parar a Odín lo que pasa es que entre la extinción de los gigantes y tu negativa él ganará ¿por qué no nos unimos? puedes volver a luchar estoy mermada todavía de acuerdo vale encontramos a Tyr ¿tú? si tú le hablaras ¿tú? Tyr sigue vivo sí lo liberamos de Svartalfine imposible los nueve reinos están cerrados no abrimos una vía aunque no recuerdo dónde pero si aunamos esfuerzos basta no sigas vete de aquí vete y no vuelvas nunca vete antes de que me arrepienta no pienso ser tan indulgente con tu padre vaya pues parece que que Freya no quiere no quiere unirse a la causa pues vaya después de que hemos venido hasta aquí a ver un cofrecito muy chulo hay ahí a ver que tiene temblor sónico accesorio fragmentos de mantal del templo de Tyr fundido con una piedra sónica que hacen resonar en el espíritu del guerrero muy bien ¿esto se puede equipar? habilidad de arco vamos a seleccionar descarga punzante vale aquí no podemos hacer nada arco arco de garra aquí tampoco vale la armadura tenemos accesorio ah mira el temblor sónico aquí está anda infligen aturdimiento adicional vale 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 perfecto pues eso hay que eso hay que si mira para que tiene bueno volveremos a ver ahora a ver si es algún enemigo se nota que el aturdimiento se dispara vale este cofrecito y ahora que pues tocará volver con Kratos y esperar a ver que como se desenlazan los acontecimientos algo ocurrirá seguro no estoy muerto pero no he obtenido respuestas así que tal vez haya sido una enorme pérdida de tiempo cosa que nunca reconoceré ante Cindy vale a ver menos mal que me gusta escalar si además es súper ágil la treuza vale por aquí pues no no parece que vaya a ayudarnos vamos a hablar con Cindy y tu collar estaba pensando y lo dejé por ahí lo tiene ella ¿verdad? hoy es tu día de suerte dime ¿cómo es lo de vivir peligrosamente? genial pues sí la verdad es que ¿qué es esto? vale perfecto ¿hay otro? uff tira una bombita de las tuyas eso ya vale vale odios necesito tu opinión sobre una cosa algo que llevo mucho tiempo ocultando a mi hermano bueno hoy es el día de los secretos chavales a ver cuéntanos hoy es el día de los secretos margentuza margentuza a ver no sé si ah pues sí sí le puedo dar cuerpo cuerpo pero mejor que tires una bombita de las tuyas eso es vale ahí se le di bien ya no sigue saliendo más que pesados sois vale había que rematar ese mucho antes de que nacieras hubo un accidente en la forja anda mira habrá alguna murió no pude aceptarlo acudí al lago de las almas en alfheim para recuperarlo regiones de almas trataron de detenerle aún las recuerdo reptando sobre mí el caso es que solo pude recuperar tres de las cuatro partes de su alma sindri brock cree que perdió el sentido desde entonces le he mentido últimamente tengo remordimientos tienes que decírselo tiene derecho a saberlo cuando llegue igual que tú con tu padre pero no es lo mismo esto es y aquí a lo mejor hay algo a ver puede venir aquí a ver vienes o viene ¿dónde está? ¿dónde está? vale aquí no puedo hacer nada ¿no? no puedo pasar pero si hay un símbolo es porque algo se podrá hacer más adelante venga ¿en serio? ¿ahora? ¿te crees que crecen en los árboles? no te quites ya con las bombitas hombre pues hiciste algo bueno salvaste la vida de Brock yo he causado problemas a ver a ver a lo mejor por aquí hay algo aunque no mejor ni por mí bueno esto ya lo cogí digo lo mismo se ha repuesto el cofre no venga dale ¿a qué te refieres con una elección? no no podía estar solo los otros enanos cuando lo veían nos rehuían así que nos fuimos construimos un hogar propio bueno no puedes cambiar el pasado pero tampoco tiene que definirte vámonos a casa antes de que mi padre se despierte esa podía ser la mejor idea que has tenido en toda la noche Trey ¿Trey? es un cállate a ver ¿ya lo has reparado? dale ahora que volver antes de que se despierte Kratos ¿ese era el asunto? vale no ese era peor en cuanto lo he dicho me he dado cuenta lock estamos aquí ¿no? vamos vamos odio volver a casa con las manos vacías tras el fracaso con Tyr quería un momento pequeño lo de Tyr tal vez no resultara como esperabas pero un fracaso lo salvaste de un sino terrible y eso ya es algo y oye tal vez aún no sea de alguna ayuda tal vez pero padre no va a aguantar eternamente es más que probable que ya tenga elegido nuestro próximo escondite pues no lo empeoremos dejando que nos pillen cuando lleguemos cubriré nuestras huellas en la entrada y me colaré por atrás y tú actúa con naturalidad pero rápido vamos vamos a ver ¿dónde está? voy a entrar por aquí ¿dónde estabas? fuera espero que tengáis hambre yo sí ¿estáis todos tan frescos como yo? enseguida abajo ¿son salchichas? claro ¿por qué no? antes la comida sabía mejor si no te gusta puedes cocinar tú para el respetable estoy de acuerdo ¿eh? a Treus ¿cuál es el próximo paso? ah sí ¿dónde vamos? a Alfheim hogar de los elfos ¿a Alfheim? tú odias a Alfheim ¿por qué ir allí? ir allí iremos a por información el santuario de Groa joven tu padre dice que lo encontraste allí la guardiana del conocimiento ah tal vez desentrañemos el secreto claro ¿quién mejor que el augur que ha podido verlo todo? no esperaba que es igual está bien Alfheim no olvidéis que sin esto no llegaréis allí ¿sabéis? haré una mesa más grande más para mí ¿de verdad vas a venir con nosotros? así es cuando estés listo bueno cuando lo esté tu padre debería decir si mi consejo puede guiarte hacia las respuestas que buscas es lo menos que puedo hacer para saldar mi deuda además creo que me hará bien ver de nuevo la luz de Alfheim esa luz élfica es increíble ¿de quién es este plan? ah de Mimir claro yo solo preguntaba ¿cómo me habíais encontrado? y él empezó a explicar las profecías secretas de los santuarios Jotnar fascinante entonces empezamos a comentar los santuarios que habíamos visto y tu padre recordó que había encontrado a Groa fuera del templo de la luz y ahora que ya podemos ir a Alfheim el curso de acción más prudente quedó más que claro el hombre más inteligente del mundo no pierde el paso aún sin pies si me permites la chanza siempre me han gustado nuestras charlas ¿sabes? sí y me agrada ver que eres libre de nuevo viejo amigo y gracias también a ti Brock estas ropas son más de lo que merezco desde luego y nunca olvides que Brock tuvo que negociar con el dueño para obtener esa semilla de Yggdrasil para ti ¿el dueño? no es el dueño vale bueno pues parece que ya hemos cenado y no he querido interrumpir la cena porque es un diálogo bastante curioso lo vamos a dejar aquí amigos seguimos el próximo día con un nuevo capítulo por mi parte nada más agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho